Nuestros hermanos venezolanos y tengo entendido ya este plan se va a extender, se va a ampliar en beneficio de otros migrantes, de otros países. Entonces, nos consta que desde que se anunció de que iban a darse estas visas, estos permisos humanitarios, en el caso de la población de Venezuela, se redujo el flujo migratorio, la travesía por nuestro país, considerablemente, porque se anunció en Estados Unidos, y esto se hizo público en todos lados, de que iban a entregar 24 mil visas o permisos humanitarios, que habían que hacer los trámites, y a pesar de que hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir, la gente optó por esa opción. No, se abrió una vía que no existía. Todo era llegar a Estados Unidos arriesgando la vida. Ahora, con este mecanismo aprobado, pueden hacer su solicitud y les puede llevar tiempo, pero hay la esperanza de que se va a lograr el propósito de ir a Estados Unidos a trabajar, trabajar, a vivir. Eso nosotros lo celebramos. Y pensamos que lo que está haciendo, repito, Canadá, es también lo correcto. Y hablaba yo de nuestra experiencia. Y se pueden revisar los datos. Por circunstancias, antes, la migración mayor correspondía a los hermanos países de Centroamérica. Pero también, durante mucho tiempo, de mexicanos que iban a buscarse la vida y a trabajar a Estados Unidos. Nada más imaginemos que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. 40 millones que nacieron aquí o son hijos de mexicanos. Bueno, ¿qué hemos logrado nosotros? Con todos los apoyos para el bienestar, se ha reducido el número de migrantes mexicanos. Ya son menos los que abandonan nuestro país. Porque hay inversión pública, porque de 35 millones de familias que somos, 30 millones de familias mexicanas están recibiendo cuando menos un programa.